¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me pareció interesante traerles una aplicación. Se trata de YouTube Vansed. Es la versión de YouTube. De una manera modificada. Viene de varios aspectos. Varias veces nos topamos con algo roso que es ver un video y que se pause o que intentemos comenzar un video y salga la publicidad. Lo que hace esta aplicación es sacar todo lo que es la publicidad. Y por el otro lado, permite escuchar la música de fondo aún estando la pantalla apagada. Bien, veamos la prueba. Primero que nada, este es el aspecto. Es YouTube normal. Normal, ¿cómo se ve ahí? Vamos a este. Voy a entrar al video. Como verán, están dando sin publicidad. Y bueno, ¿qué pasa si yo aprieto el botón Home? Estoy en la pantalla de inicio y aún se sigue escuchando sin necesidad de estar en la aplicación en sí. ¿Qué pasa si yo apago la pantalla del dispositivo? Se sigue reproduciendo. Si se ponen a ver ahí, está en segundo plano andando. Y si es que están en una lista de reproducción de YouTube, tranquilamente pueden ir pasando las canciones como un reproductor. Vuelvo a entrar. Entro y se está reproduciendo el tema. Pausamos y vamos a ver cómo es el modo de instalación. Voy a necesitar dos aplicaciones. Una aplicación es YouTube, Banser, en las distintas selecciones de colores que quieran ustedes. Y por el otro lado, Micro G. ¿Qué hace Micro G? Hace que conservemos nuestra cuenta de Google para que, obviamente, tengamos nuestras suscripciones, nuestro historial. Y, bueno, fundamentalmente las suscripciones que es lo que más interesa y que, obviamente, te tenés que suscribir a mi canal. Vamos a rotar un poquito la cámara para que vamos a apreciar un poquito lo que es. Bueno, bien. Estamos en el link. Hemos entrado a la página oficial de YouTube Banser. Ahí tenemos lo que necesitamos descargar. Descargamos Micro G, en este caso la última versión. Le damos clic ahí. Y automáticamente se empieza a descargar. Le damos a aceptar. Y elegimos la versión que nosotros queremos descargar. En mi caso ya tengo instalada White & Black. Bien. Ya teniendo estas dos aplicaciones descargadas, las instalamos como instalar cualquier aplicación común y corriente. Nos dirigimos a YouTube Banser. Ya está puesta el aspecto de YouTube y, a su vez, está instalada la aplicación Micro G, que es la que se va a sincronizar nuestra cuenta. Le damos ahí. Vamos a configuración. Y notarán que, si es que comparan el YouTube común con este YouTube, van a notar que hay otras opciones más distintas. Vamos a ajuste. Y ahí tenemos infinidad de cosas que podemos cambiar. Esta es cuestión de prueba o error. A algunas les va a gustar, a otras no. A algunos dispositivos van a soportar, a otras no. Por ejemplo, los cambios de codec. Lo que vendría a ser los ajustes de video. La resolución y todo lo concerniente a eso. El brillo HDR. Autorepetir. Un montón de infinidad de opciones que podemos ver. Esto está muy bueno porque deslizamos para el volumen. Por la parte vertical y por la parte horizontal le vamos cambiando los ajustes. Eso es cuestión de verlo. Y, por último, vamos a ajuste de diseño. Y en ajuste de diseño, abajo van a tener las opciones. Hay que habilitarlas las dos para que den el aspecto. Y ya tenemos, básicamente, el YouTube instalado en aspecto negro. Y escuchar de fondo sin interrumpir, por ejemplo. Entramos a este tema. Está más gratis. Bien. Aguante, da más gratis, guachín. Bien. Salimos de la aplicación. Y nótese, están dando. Así que, bueno, gente, eso es todo. Simplemente espero que les sea útil. Está muy buena la aplicación. Así que, a probarla. Por cualquier duda e inconveniente que tengan, me escriben. Y, bueno, nada. Dale like, dale compartir y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.